La hispaniola salió del puerto. Todo marchaba perfectamente. John Silver, el largo, estaba en todas partes ofreciendo ayuda y consejo y animando en todo momento a la tripulación. Todo iba bien y se avanzaba deprisa, dado que el tiempo era bueno. Pero en el fondo de todo aquello, se engendraba una traición.